Las calificaciones pueden exportarse como una hoja de cálculo Excel, una hoja de cálculo OpenOffice, un archivo de texto plano o un archivo XML. Para exportar las calificaciones tienes que ir al bloque ajustes, calificaciones y acceder a la pestaña exportar. En primer lugar tienes que seleccionar el formato en el que quieres exportar el fichero. Selecciona hoja de cálculo Excel. Las configuraciones que tienes que seleccionar para exportar las calificaciones en formato Excel son las siguientes. En primer lugar selecciona los ítems de calificación que quieres descargar. Por defecto están seleccionados todos. En las opciones de formato de exportación debes seleccionar si quieres incluir o no las columnas de retroalimentación dentro del archivo. Por defecto no tendrás usuarios que estén desactivados. A continuación selecciona el tipo de pantalla de exportación de calificaciones. Por defecto será de tipo real, pero podemos seleccionar también tipo porcentaje, letra o una combinación de todas ellas. Los puntos decimales en la exportación son dos por defecto. A continuación pulsamos descargar y ya tendremos nuestro archivo exportado de las calificaciones.